¿Cuál es su nombre? Buenas noches, Martín Barrientos. ¿Cómo estás? Bien, mi hermano. ¿Quién es usted y a qué iglesia pertenece? Soy Dranzer. Pertenezco a la Iglesia de Cristo, su cuerpo, por la fe y el bautismo en Cristo Jesús. ¿Pero cuál es el nombre de esa iglesia? La Iglesia de Jesucristo, su cuerpo. Yo lo llamo así. Bueno, quería comentarle algo. Dígame. Existe ese grupito de Frank Enríquez que originalmente se sospecha que hacen esos debates a propósito para hacer quedar mal a la organización. Así que es raro que ellos debatan porque no les permiten si su organización. O sea, hay muchos que se hacen pasar por testigos, defienden, agarren y todo, pero no. O sea, lo hacen porque da el mal a la Watchtower y esas estupides. Porque en sí, lo se diga que no tienen los pantalones para enfrentar un debate y dar la cara. Hermano, yo pensaba eso, fíjese. Yo pensaba eso porque, bueno, realmente yo tengo un, tengo un diálogo de hace tres semanas, pero tengo un iPhone y no tengo en la nube espacio. Entonces, lo grabé. Fueron dos horas, doce minutos que estuve dialogando con un testigo de Jehová. Entonces, no lo puedo subir, no lo puedo pasar a mi computadora para subirlo. Y lo intenté subir directamente del teléfono y pasa tres días y nunca sube. Se cancela él solo. Fíjese que han venido aquí infinidad de estas personas y me dicen voy a regresar. Nunca regresaba hasta que hace como tres semanas uno regresó y estuvimos dialogando fraternalmente. Igual, pues le hablé, le mostré la Biblia que ellos tienen manipulada. Entonces, Franklin sí es testigo de Jehová. Sí lo es, pero es una persona muy egocéntrica. Es un chiste. Sí, él, 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 como que le voy a, lo voy a definir y si usted lo conoce, me va a dar la razón. Es un inmaduro. Yo ya debatí con él. ¿Ya debatió con él? Sí. No tiene ni otra necesidad de que aceptar que Jesucristo es Dios. Porque sea como sea, nada le favorece, ni su propio fuente. Porque ahora su Biblia la han cambiado. Ahora ya no se llama, ya no se llama este. La nueva inmunda se llama ahora. El libro del Apocalipsis ya no se llama Revelaciones, sino Apocalipsis. Volvió a ser llamada Apocalipsis. ¿Y ellos le habían cambiado? Sí. ¿Dónde fue esa denominación? No. Yo no fui de... Bueno, sí pertenecía a antes religiones, pero no creo en la religión yo. Institucionalmente hablando. Sí creo en la de Santiago. ¿En qué no cree? La única religión bíblica que cree es la de Santiago 1,27, que son obras de caridad. Atender a los huérfanos, las viudas, y no contaminarse con la corrupción del mundo. Y las religiones institucionales son corruptas por seres humanos. Pero eso... Pero eso lleva a la salvación. No. El Jesucristo es lo que te lleva a la salvación por la fe en él. ¿Lleva a la salvación a hacer buenas obras? Sí. O sea, con las buenas obras... No, 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 no. No, 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 corrijo, corrijo. No, no, corrijo, corrijo. Las buenas obras hacen que mi fe crezca. Eso es lo que quise decir. ¿Sabe usted de los estoicos? ¿De los estoicos? ¿Qué es eso? No conozco. Los estoicos era como una agrupación que esas personas hacían buenas obras, grandes obras, pero sin amor. Ellos, sí, sí, porque ellos no podían mostrar, ellos no podían mostrar, no podían llorar. Si le mataban a un hijo o pasara lo que sea, lo que le sucediera, no podían llorar porque era muestra, o sea, los sentimientos eran muestras de debilidad y ellos hacían obras. Entonces, la obra nos salva. Entonces, el punto es que se lo prediquen correctamente. ¿Usted cree en la historia? En la historia, ¿cuál historia? ¿La historia, mi hermano? Pero, ¿cuál? Hay muchas historias. No le estoy hablando de la caperucita roja. Historia. El cúmulo de sucesos, pues que se pueden medir, que se pueden, como decía Herodoto, que se pueden palpar a lo largo de los periodos o épocas. Pues, en el curso del tiempo. Sí, creo. En las historias comprobables, según el carbono 14 y otras fuentes. Pero, trato de tener cuidado y discernimiento en sí de la historia. Entonces, lo que usted avale, eso es verdadero. No, según lo que, las, yo me baso en lo que es, en lo que es comprobado. No. ¿De qué país es usted? ¿De qué país es usted? Yo Perú, pero ahorita estoy en Chile. ¿De qué país es usted? Los chileros me nacionalizaron. Así como el ceviche, el pisco y todo. Entonces, ¿usted está abierto a conocer o está cerrado? No, esto, la historia, yo no le creo a diccionario, yo no le creo a arqueología, no le cree. ¿Se refiere al catolicismo? ¿Conocer el catolicismo? Claro que sí. Ah, ya. Lo conozco, conozco sus argumentos y todo. ¿Usted lo conoce? Sí. Y no, este, no, este, es hipotético decir que es la verdad porque en sí no es la verdad. Porque si tuviera que basarme en la historia, en la antigüedad y todo, tendría que irme al judaísmo. El judaísmo es más antiguo y el pueblo de Dios es vigente. El judaísmo es el, usted dijo, usted dijo, creer la fe en Cristo Jesús. Sí. ¿Ser judío lo hace cristiano? ¿Creer en Cristo? Los primeros cristianos a quienes llamaron cristianos eran judíos. No. Sí. Eran iglesia. Eran judíos pertenecientes a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ajá, ahí sí. Pero ¿qué me está diciendo? Irme con los judíos. No, yo me refiero a Jesús. Los judíos son un pueblo. O sea, en sí están en la categoría de religión, pero son un pueblo. Si yo tuviera que basarme en la antigüedad, tendría que irme al judaísmo, pero no, no soy judío. Pero no tendría, no creería en Jesús. Sí, puedo creer en Jesús. Los judíos, hay varios judíos que creen en Jesús y no son católicos. Son cristianos. Son cristianos, cristianos judíos, pero no son católicos ni de ninguna denominación. ¿Quiénes querían matar a Jesús? Los judíos, antiguos, antiguos, pero fueron hechos pedazos por Roma. Por Roma. Fue castigado por Roma Jesús, mejor dicho. Roma. Los romanos. Sí, era el imperio romano. Entonces. Listo, muy bien. Exacto. Algo, algo que usted, pues, este, tiene que guardar es la honestidad. Porque no puede ser deshonesto a su conveniencia. No, no puede ser. Fíjense que yo me baso en fuentes históricas, católicas, protestantes, seculares. ¿Cuál de esas acepta usted? Yo baso en la escritura, pero no creo en la sola escritura. Creo en los demás libros que no fueron incluidos en la Biblia. Creo en el este. Yo le hablé de fuentes históricas. Ahora, le voy a pedir que me dé un dato que usted me busque. Porque usted dice que solo se basa en la Biblia. Entonces, muéstrame usted. Cristóbal Colón, cuando vino a América. Léamelo en la Biblia. Ahora, nos vemos con lo que están acrónicos. Lo que estáis preguntando. Cristóbal Colón. Fue años después. No, le estoy demostrando que usted no se puede basar históricamente en la Biblia. En todo. No se puede basar. Sí me puedo basar en la Biblia porque los que escribieron la Biblia fueron los judíos, el Pentateuco, que es la Torá, los libros proféticos, libros menores y los libros poéticos y lo que lleva al judaísmo. ¿Y usted cumple eso? No, no cumplo, pero sí creo que profetizaron de un Mesías que iba a traer todo lo que hoy día ya conocemos. Paz, iba a traer lo que es la salvación, iba a traer todo lo que... Usted es, este, Jesús Messi. Usted es Jesús Messi. Claro, sí, soy yo también. ¿Me va a sacar ahora? Es que yo no, 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 no me engañan, no me engañan. No, yo nunca le he engañado. Solo vea, solo vea la deshonestidad. Nunca he dicho, nunca he dicho ni una mentira, solamente, esto es otro, otra cuenta que estoy usando. No, aquí vemos la deshonestidad. ¿En qué he sido deshonesto? Le dije que soy de Perú, le dije todo detalle. No, no. Otra cosa es mi nombre de pila. Mi nombre de pila ya es distinto. Cuénteme, cuénteme, ¿cómo es el culto? Tengo mis cuentas nada más, tres, no más, tres. ¿Cómo es el culto de la diosa madre? Ah, ya, ahora le voy a contestar eso. Yo les contesto a ustedes, a los católicos, para que ustedes no caen en esa secta. Ahora, yo no quise ser de esa secta. A mí me inculcaron que es otra cosa de niño. Porque yo soy este, tengo tutores que me inculcaron a esa institución religiosa. Y yo les contesto para que ustedes no caigan, porque los católicos caen, los evangélicos caen, que no conocen su fe. Entonces, yo por eso les contesto, no para que me lo saquen en cara. Yo destesto esa religión, esa institución religiosa, que hasta el día de hoy, yo les he refutado y les denuncio todo por hacerme perder el tiempo. Es simple. ¿Cuál es la doctrina de la reina madre? ¿Cuál? La diosa madre, la cosa. Ah, ya, pero como le dije, yo no soy parte de esa iglesia, detesto esa iglesia. No, pero usted la conoce, yo no. Sí, sí, sí la conozco. Bueno, creen que fuera de la trinidad hay otro dios, un dios madre, que es una coreana que está en Corea, en Seúl, en su institución. Pero no es de los que andan con túnicas de colores. No. ¿Con más no lo que usted? No. Son parecidos a los que siguen Jehová, pero es más moderno. Pues, Jesús Messi, usted dice que la religión o las iglesias lo han decepcionado. ¿Por qué? Doctrinalmente, porque sus doctrinas son erradas, sus doctrinas son un chiste. Sus doctrinas, no me, no, este, venden un dios condicional, que dios te ama, dios te salva, dios te da su gracia condicionalmente, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer esto, o sea, trabajos religiosos en sí, que al final solamente hinchan la mente carnal del ser humano, del creyente. Pero usted cree en Jesús. Cree en Jesús, cree en el Padre y el Espíritu Santo, cree en la trinidad. Entonces, Jesús, todo lo, Jesús, todo lo permite. ¿O tiene que hacer un trabajo usted? Es la fe y el bautismo, lo demás viene por añadidura. Jesús lo que dijo es, busquen el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán, serán, vendrán por añadidura. Y en Lucas 21, 17, déjame terminar, Lucas 21, 17, entonces dice, dice, el reino de Dios está entre vosotros, dice sus apóstoles. Entonces, cuando tú buscas el reino de Dios, que es dentro de ti, buscas lo que es el amor propio, la prosperidad y todas las demás cosas vienen por añadiduras. Ahora mente aceptando a Dios en tu corazón, no es que tú solo puedes, sino cuando aceptas a Dios en tu corazón, que es Jesús, que es la fe y el bautismo, ya puedes encontrar el reino de Dios. Porque Dios, que es amor, está en ti, entonces despertas el amor propio. Usted, usted, este, no se congrega en ninguna parte. Sí, tengo un grupo de vida, me congrego en un lugar, pero somos un grupo de vida. No somos una institución religiosa. Son como la, como, este, como la cruz roja, o como los alcohólicos anónimos, como el secreto. No, somos cristianos libres, que hemos sido libres de todas las sectas religiosas. Porque nos han inculcado por niños, por involuntad propia, no por voluntad. Yo no quería estar ahí. No hay, Messi, no hay, no hay jerarquía. ¿Jerarquía como la de ustedes? No. Hay, como ese, cada uno tiene una habilidad especial dentro de esa, de ese grupo de vida. ¿Cómo es, es ahí, todos son iguales? Somos, este, responsables, pero no, este, no hay un, como que un líder. Hay unas personas que saben más, se les permite enseñar a otros que no saben. Y así, yo tengo otros conocimientos que les enseño también a mis hermanos. Como es el que se le acaba de dar, este secreto, que el reino de Dios está dentro de usted, y que no necesita de las llaves de Pedro, entre comillas, o esa autoridad para poder despertarlo. ¿Cómo se bautizan? En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pero yo antes ya me había bautizado ya. Yo me bautizo en el nombre. No, 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 no. Antes, nosotros tenemos un bautismo bautizado ya en una congregación anterior. Por ejemplo, yo estuve... Y entonces, no, eso, eso, no, eso es pecado. No, no es pecado, porque la, porque, no, no, porque la pandemia, la pandemia nos separó. Porque yo estuve en una congregación evangélica, ahí sí, por voluntad propia, pero la pandemia en lo que fue, fue, este, comenzé a censurar todo. Luego yo me fui de viaje y todo, y ahora pertenezco a este grupo de vida. ¿Y hace cuánto? ¿Cuándo se ha fundado ese grupo de vida? Hace un año, no, formado un grupo de vida, bueno, nos juntamos así como una reunión de amigos. No le puedo decir más información, porque... ¿Hace cuánto? Es vida, ciudad. Solo le puedo decir que yo estoy hace un año. Ese, entonces, es una secta. No, no es una secta, porque no tenemos, este, no somos una institución religiosa, no somos una jerarquía, no somos un, este, no somos un grupo pidiendo diezmo. No somos de Jesús. Hablamos de Jesús, de Dios, Entonces, somos una institución religiosa. No, no, porque no tenemos registro. Oigan, ¿cómo? No tenemos registro en la municipalidad. En la municipalidad. Permítame, permítame. Hermano José Antonio, explíqueme que si son religión, porque hablan, o sea, un grupo religioso, porque hablan de Cristo, aunque ellos... Pertenecemos a la Iglesia de Cristo, por la fe y el bautismo, no por una institución religiosa. ¿No son religiosos? No, no somos religiosos. Somos creyentes, somos hijos de Dios. ¿El cristianismo es religión o no? No, el cristianismo es el cuerpo de Cristo, es un rebaño, es un redil. Ese es el cuerpo de Cristo. Es su cuerpo de Jesús, pero nosotros somos parte de ese cuerpo. ¿El cristianismo es religión? ¿Según quién? ¿Cómo? ¿Según quién? Pues usted búsquelo en la Real Academia de la Lengua Española. Ah, ya, no en la Biblia. Esto se lo sacó de la Academia Española. Se lo puedo responder. Colosenses 2.8 dice, tengan cuidado, no se dejen llevar por aquellos que los quieren engañar, con teorías y argumentos falsos. Pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de hombres y en los poderes que dominan este mundo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿De qué? ¿Su nombre? ¿Mío? ¿Sí? Me llamo Jesús. Hijo de Dios. Un hijo de Dios, no el hijo, hijo, un hijo. Vamos, hermano José Antonio, ¿puede aportar algo acá? Yo, pues, estoy relajado, no estoy debatiendo, solo por... Sí, este... Martín, la verdad que yo pensé que tu life iba a tener, este, un tiempo mejor aprovechado. Realmente, estas cosas a veces hay que tolerarlas, pero el tiempo se va y normalmente decimos, estamos perdiendo el tiempo, porque no podemos hablar de que no existe el cristianismo o el cristianismo no es una religión cuando en Antioquía se le llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Jesucristo. ¿No? Eran judías, eran católicos. Si no hay una congruencia en las palabras de alguna persona, yo pienso que estamos perdiendo el tiempo porque hay cada pachotada que dice, cada incongruencia que dice que realmente, como dice por ahí alguien, puro bla, 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 bla. Entonces, ya se le conoce en diferentes lives, ahora ha tenido, digamos, la actitud de no identificarse adecuadamente porque ese es su complejo, te lo vuelvo a decir, es un complejo, falta de autoestima, de no identificarse. Pero ya lo identificaste, tú lo reconociste, su voz, yo he estado callado, por favor, yo he estado callado escuchando Martín y he respetado cada cosa que decía, pero tú me dices que de una opinión te la estoy dando, no existe no existe congruencia en aquellas cosas que dice, lamento que estemos perdiendo el tiempo porque se puede tratar con caridad a una persona, pero también cuando dice la palabra de que cuando vienen con otra doctrina que en este caso es la suya, no lo recibamos porque de verdad hace, hace digamos perder el tiempo, repito, ¿no? Eso básicamente porque no nada, nada, nada hemos logrado al escucharlo ahora y todas las veces que se ha metido a cada live, como ya no aparece como Jesús Messi ahora ya está con ese, con ese, ¿cómo le llaman? es identificación, en fin, no sé, y así será seguro que para la siguiente va a cambiarlo y así sucesivamente, ¿no? En fin, mi hermano, yo, Martín, 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 repito, estamos perdiendo el tiempo, me llamó mucho el que ibas a conversar con un testigo de Jehová y has denotado en otro personaje que no tiene identidad, lamentablemente no tiene identidad y es más de lo mismo que no construye. Sí, el hermano siempre pide debate, me tienes miedo, entonces, Martín, 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 ¿sabes porque yo no soy católico? ¿Quieres saberlo? Ahora, ahora lo subí, ahora lo subí y perdió la oportunidad porque, pues, vino disfrazado, al día de ayer se tenía que disfrazar celebrando y ahora vino disfrazado, entonces, este, pues, estoy en mi trabajo, yo no hago esas cosas, yo soy demasiado grande. Pero hoy sí se ha disfrazado, yo quise, pero usted vino, vino a trolear, entonces, realmente, no, 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 pues, usted vino a trolear. Yo vine a solar su lefano. Qué bueno, hermano Martín, que lo haya bajado y es una pérdida de té. Este señor tiene, creo que es de los primeros aquí en Tik Tok y siempre ha hecho lo mismo, él no tiene conocimiento de nada y siempre anda diciendo, es que no debaten conmigo, es que no, que no pueden, que esto, que el otro, cuando él, en definitiva, no tiene conocimiento, no tiene capacidad, es una pérdida de tiempo y al andar así, como ya no lo pelan, entonces, ahorita tiene que andar, este, él buscando, o poniendo otros perfiles para poder, este, subir, pero no es la pena, la verdad, no tiene sentido, hermano, y no había visto su mensaje, hermano Martín, que salía, ahí, este, ahí con mi familia, fuimos al, al panteón y este, andaba sin señal, porque ando aquí en el pueblo, en el pueblo donde, donde, donde viven mis papás, entonces acá, la señal, es diferente, ajá. Pues yo siento de que, este, a mí me sirvió que subiera Jesús Messi, créanme, porque ha venido a trolear, y, y este, yo ya debatí con él, cantinflas, porque lo, 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 lo reconocí, por el personaje de cantinflas, por aquí, por allá, entonces, yo dije, siempre viene, me tienes miedo, y no sé qué, entonces yo dije, voy a, voy a hablar, este, dice, está hablando lo que escrito está, dice Jason Jiménez, por eso lo, porque lo bajaron, dice, lo que, imagínense, entonces, yo había, pensado, dije yo, bueno, vamos a debatir, ahora, sin saber que él era, lo subí, y perdió la oportunidad, porque, vino, pues, a andar de aquí para allá, pidió subir Alfonso, bueno, primero, ya vimos de que Franklin no se presentó, él no se presentó a, a debate, yo quiero que ustedes me asesoren, si ustedes pueden, yo quiero, yo quiero dar la enseñanza, el cuerno pequeño, quiero, quiero, este, hay, yo he visto que comparten un video, y lo ponen, como en recuadro, para estarlo refutando, yo no puedo eso, y entonces, si quisiera poderlo hacer, para refutar ese tema del cuerno pequeño, si claro hermano Martín, este, ahí está Alfonso, yo no me acuerdo muy bien de él, pero, aparentemente si lo he, lo he visto, no sé, no sé si sea católico, o pertenezca a alguna denominación, hermano Martín, no es católico, vamos a escucharlo, Alfonso, buenas noches, y buenas noches Martín, bendiciones, Dios te bendiga, bueno estoy escuchándote, creo que ibas a hablar acerca del cuerno pequeño, y bueno, soy todo oído, no, 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 este iba a ser un debate, les digo, porque, como que no tiene sentido, hablar, por hablar, sin escuchar los argumentos, de los, de los adventistas, entonces, ellos hablan de, de algo que no conocen, hablan de gematría, hablan de, que, un día es como mil años, primera de Pedro, uno ocho si mal no recuerdo, y mil años son como un día, por eso, mil doscientos sesenta días, son mil doscientos sesenta años, entonces, allí ellos, allí ellos, hacen, una ensalada, que no tiene pies ni cabeza, porque, si mil años son como un día, entonces, este, al hablar de mil doscientos sesenta días, y tendrían que multiplicar eso por mil, entonces, no, no decir un día por año, no, eso no dice la Biblia, al hablar de, mil doscientos sesenta, días, al hablar de tres meses y medio, al hablar de, al hablar de, tres años y medio, al hablar de cuarenta y dos meses, eso tiene, eso tiene, este, gemátricamente, tiene un valor, tiene un significado, entonces, hacen, algo que, que para nada, conocen, yo debatí ese tema, entonces, lo quiero dar acá, pero quiero ir mostrando, un muchachito que sale en YouTube, pues, que se siente maestro, y de eso nada, pues, no maneja, no maneja eso, son los, son los adventistas, mi pregunta es Martín, este adventista, que te estaba dando, que una interpretación, desde la perspectiva hebrea, son adventistas, no, bla, 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 pero, porque siendo adventista, te está dando una interpretación, desde la perspectiva hebrea, con la geometría, él no sabe de geometría, entonces, porque lo hacía, si es adventista, no entiendo, porque ellos hablan de estos temas, del cuerno pequeño, ellos hacen eso, igual, este, malinterpretan, lo que es, este, todo lo que es, este, Isaías, Isaías, hay varios temas, este, igual en Apocalipsis, el otro día, estaba escuchando, una predica dentista, y me quedo sorprendido, de la manera, como ellos, interpretan, sin conocer, absolutamente, solo hablan, por hablar, a ver, alguien se recuerda, que dice eso, y ellos, lo, lo, lo exponen, de la manera, que lo escuchan, si, ellos dicen, que el cuerno pequeño, es el papa, ellos no saben, pues, que es Antíoco Epífanes, Antíoco Cuarto Epífanes, o Epímanes, pues, que le llamaron, o cosamente, entonces, yo lo que quiero hacer, es, ponerlo, como el recuadro, dividir la pantalla, ir mostrando, lo que dicen, y, pues, en la Biblia, irles refutando, y con historia, con, con historia, porque es risible, todos esos temas, yo los he invitado a debate, pero, realmente, no, no aceptan, está este señor Bullón, también, vas a arder con el anticristo, y Juan Pablo II, dice Frank Valencia, a mí me da mucha, me causa mucha gracia, oiga, adelante, paso a, paso a retirarme, porque tengo cosas que hacer, pero voy a seguir, escuchándote, no, sin antes de despedirme, quiero formalmente, hacerle, un reto a debate, a Antonio Polojeta, si me lo permite, y si no puede debatir conmigo, remataremos algo, pero algo hay que hacer, ahorita, si gustas de una vez, José Antonio, no es debate o remate, pero algo que suene por ahí, hermano, un abrazo, Antonio, cuídate mucho, bendiciones, cuídate, cuídate, hasta pronto hermano, buenas noches, bendiciones, dice ahí el soldado, el soldado, que es el rapto, no sé si usted lo ubica ya, este hermano Martín, este rapto, hace en vivos, atacando a la iglesia católica, pero, él invita, a todos, a Joel Mugud, y a Cristian, a todos, a todos, a todos los, los evangélicos anticatólicos, y este, sabe que es lo más curioso, que este señor, no sabe absolutamente nada, él desconoce las escrituras, él simplemente, sabe atacar, únicamente, pero yo el otro día, lo llevé a un, al en vivo, tiene 5 megas, de libros, tiene 5 megas, de libros, yo, yo de verdad, este, admiro a muchos, protestantes, que, que se suben a compartir, a muchos evangélicos, que se suben a compartir, y lo hacen de una manera educada, pero rapto, de verdad, me queda de ver muchísimo hermano, si mi hermano, la verdad, la verdad, es que, todos hermanos, no hay, no hay, este, yo le preguntaba, a, a este muchacho, Jesús Messi, si cree en la historia, sí, pero lo que esté en la Biblia, tenemos que saber, que la Biblia, fue escrita en un periodo de tiempo, y, pues, la iglesia inicia, pues, en el libro de los hechos, verdad, pues, allí, Jesús, en San Mateo 16, pues, da la promesa, y que, sobre esta piedra, edificar en mi iglesia, entonces, hechos, son los hechos, de la iglesia, o hechos de los apóstoles, hechos de la iglesia, entonces, eso sigue todavía, sigue todavía, entonces, no se puede enmarcar, porque, solamente, en la Biblia, porque es una parte, pero de ahí, nosotros, tenemos que ir viendo, en cada época, tenemos que ir viendo, pues, este, las evidencias, y, él dice, que muestran evidencias, sí, pero él cree en el carbono 14, dice, ¿dónde está el carbono 14, en la Biblia? Eso, eso no está. Este, este, este chavo, este Jesús Messi, se parece mucho a, a Cenas, por ahí hay un, que se llama Cenas, también, se parecen muchísimo, los dos son del mismo país, creo de, de uno, uno es de Perú, otro de Bolivia, no sé, pero al final, lo dice, él me escribió a mí, él me escribió a mí, en el chat, me escribió, hablándome acerca de eso, mira, haz un like, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, como los católicos, y yo dije, ¿quién es esta persona, que me está escribiendo, en los comentarios? Y, y después me escribió, como tres comentarios, más, y realmente yo dije, son personas que, que realmente, no se suben, si voy a hacer un debate, con alguna persona, realmente, el debate sea, para que los que están, abajo, sean inquietados, para estudiar las escrituras, y decir, bueno, mira este punto, mira este otro punto, voy a, a motivarme, a estudiar también, en la escritura, y no, a buscar un pleito, porque, realmente, cuando los doctores, y cuando la gente, de la UFS, van a tener, un pleito, con otra persona, terminan, abrazándose, por decir, por decir algo, ¿no? Entonces, los debates, siempre tienen que ser, debates, para después decir, bueno, ya se acabó el debate, somos amigos, seguimos, amándonos en Cristo, y bueno, Alfonso, una pregunta, una pregunta, sí, ¿qué opinas tú, de los anticatólicos, de los anticatólicos, así como tal? Porque, por ejemplo, a mí me gusta hacer, debates formales, formales, yo a mí, en vivo, casi no subo personas, para que, a mí, el problema, conmigo, el problema, nunca ha sido, ni con los anticatólicos, ni con los católicos, siempre sabemos, que el problema, es cuando, la religión, no está acorde, con lo que vive, la persona, siempre ha sido, como un, como lo que Jesús decía, hagan lo que ellos dicen, pero más no, lo que ellos hacen, entonces, eso es lo que, siempre golpea, en referente, a estos live, porque, ajá, conocemos, la vida, en el live, pero no conocemos, la vida, detrás del live, entonces, para mí, estoy hablando, de una opinión personal, ya esto, no tiene nada que ver, cada quien, para mí, sea católico, sea protestante, sea lo que sea, si está su vida, fundamentada, en Cristo, en los, en sus estatutos, en, en, en estar, conforme, a lo que está escrito, y, y amando, a Dios, en, en todo lo que, se envasa, a, 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 a las personas, pues, lo que es las viudas, los huérfanos, predicar el evangelio, predicar de Jesús, y, yo creo que tiene, un campo, muy abierto, en cuestión, para la salvación, pero, Alfonso, pero considera usted, que, con predicar a Jesús, es, es suficiente, no, porque hay mucha gente, que va a predicar del Señor, y se va al infierno, de eso, no, de eso estoy de acuerdo, mi pregunta, para orientarla mejor, mi pregunta es, todo el que predica, predica correcto, no, no, porque, este, la palabra dice, que, que, hay gente, que está predicando, un evangelio diferente, y ese evangelio es anatema, si hay gente, que verdaderamente, está predicando un evangelio, que no es el evangelio, de Jesucristo, y, indudablemente, es anatema, y aquí lo hablamos, con referente, a predicar, lo que es prosperidad, predicar, lo que es emoción, predicar, lo que es, el autosuficiencia, o liderazgo, y eso son, predicas, que, o mensajes, que, que no es el evangelio, de Jesús, que es el de arrepentimiento, y de salvación, entonces, pero, que criterios, o quien les impide, predicar lo que les dé la gana, en la calle, o quien los capacita, es que ese es el punto, el detalle es que si se lo impiden, el problema es que no lo hagan, entonces, allí es el problema, ellos con Dios, ellos, ¿quién no impide, a Santiago Zúñiga? ¿por qué no creerle, a Santiago Zúñiga? Entonces, yo lo que pienso, es que el problema, ellos lo tienen con Dios, y ellos tienen un juicio, y se van a encontrar con Dios, en ese juicio, entonces, tenemos que estar atentos, a lo que estamos viviendo, en estos últimos tiempos, y guardar, o como dice la parábola, pues, tener nuestro aceite, nuestra lámpara. Pero, ¿no cree usted, que debería de haber, alguien, en el protestantismo, así como hay en la iglesia católica, que no pueden predicar, lo que se les dé la gana? Sí lo hay, sí lo hay, hay, no sé cómo se le dice, hay asambleas, o hay lugares, donde están los pastores, donde ellos evalúan, y bueno, entonces, por esas mismas reuniones, de pastores líderes, ellos empiezan a ver, lo que no está bien, en una congregación, y todo eso, pero, pero a ellos, ¿quién los evalúa? Bueno, eso es una cadena, este Martín, es una cadena, de, de, de sujeción, a otro sujeto, y sujeción, tras sujeción, y estar sujeto, a otro. Pero eso tiene que venir, desde Cristo, mi hermano, es que ese es el punto, por eso, unos son trinitarios, por eso, son unicitarios, por eso, unos dicen que Jesús es, el arcángel Miguel, por eso, hay, está la de la reina, hay un magisterio, ¿verdad hermano Martín? No existe el magisterio. Sí, es que el problema de eso es, yo creo que el problema, no es, el que crea, en lo que, como me hablas, de triunicitario, unicitario, eh, y todas las ramas interpretativas, que han sacado, el problema, para mí, es cuando ya sacan, a Jesucristo, como el único, y suficiente Salvador, ahí está, el problema. Es que mire, mire Alfonso, sabe cómo es Satanás, Satanás ha ido progresivamente, primero, y disculpa, pero yo lo voy a decir, como es, el protestantismo, primero, primero sacó, a primero, ellos, dijeron, eh, la iglesia, la iglesia, sí, Pedro no, lo sacan, ya no lo aceptan, luego, dicen, este, Pedro no, la iglesia no, y, se hacen sus iglesias, Cristo sí, Cristo sí, después dicen, Pedro no, la iglesia no, Cristo no, solo Dios, Padre, los, 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 testigos de Jehová, luego, dicen, eh, Pedro no, iglesia no, pues, con el protestantismo, Pedro no, iglesia no, este, Cristo no, eh, Dios no, ahora, tú eres Dios, si ve, cómo van sacando de la ecuación, primero a Pedro, tú no crees, tú no crees, y lo vamos a la, a la historia, tú no crees, y yo no sé qué piensa Antonio, eh, y aquí lo hablo sin ninguna postura, no, tú no crees que todo eso que ha ocurrido a lo largo de los años, ha sido consecuencia de la misma iglesia católica, no, 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 a otras ramas, porque sí sabemos que, que las iglesias que han salido, son, han salido de la iglesia católica, exacto, es que no es a la fuerza, no es a la fuerza, en la iglesia nada es a la fuerza, entendió la pregunta, no, es una opinión, no sé, por eso le digo, si yo quiero, si yo quiero, fundo una, una, una denominación, pero, pues estoy, estoy, contra la palabra de Dios, que él quiere, así como dice, eh, Efesios 4, un solo cuerpo, eso es una sola iglesia. Ahora, Martín, ¿qué, qué, qué fue lo que pasó en base a la historia que tú conoces? ¿Qué hizo que eso pasara? Bueno, eh, lo que le voy, lo que le voy explicando, es fácil, Pedro no, ellos rechazan, primero, eh, se dan cuestiones teológicas, eh, habían, por ejemplo, ah, los, los antioquenos, y los, este, los, de dónde era, este, de, y los alejandrinos, tenían, tenían pugnas, por ejemplo, hay un personaje antioqueno que muere, y, el, el patriarca de Alejandría, no lo mete en los dípticos, que se utilizaban, en la misa, siglo IV, si mal no recuerdo, en los dípticos, entonces, allí ellos tenían pugnas, y han habido pugnas, no, eso no lo vamos a, a negar, entonces, algo por lo que se separa, los ortodoxos, es por la filioque, y por el primado, entonces, al final, aceptan la filioque, y más adelante, aceptan primado, en el siglo XIII, siglo XIV, ya que se habían separado, luego, luego, este, ahora, para los judíos, para los, eh, para los, este, ortodoxos, el papa tiene un primado, pero es un primado, de honor, no jurisdiccional, entonces, luego, el protestantismo, el protestantismo, los, los judíos dijeron, Pedro no, iglesia sí, porque ellos son católicos, ya el protestantismo, Pedro no, iglesia no, nosotros, ¿verdad? Ellos hacen su, pues, este, sus denominaciones, ellos, eh, su, su Biblia, este, yo tengo un libro que menciona allí, pues, este, como, eh, Westminster, eh, no, la, la confesión, la confesión, se, se me escapa el nombre, se me escapa, entonces, como ellos dicen, estos son, son los libros, ¿verdad? Ah, entonces, luego, testigos de Jehová, que dicen, Jesús es un Dios menor, Jesús no es Dios, a él no se le puede adorar, entonces, eso, no le llama a usted, y si usted sabe, y si usted sabe, por ejemplo, de que la iglesia, católica, es la histórica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estar fuera, de la iglesia, histórica de Jesús? Le pregunto, ¿cómo? Ahí está Betty, también, quiere subir el hermano Martín, ¿quién? Betty, vale, ¿por qué, mi hermano, si usted sabe, que la iglesia, histórica, es la iglesia católica, ¿por qué estar, estar fuera, mi hermano, de la iglesia? Bueno, realmente, por lo menos, en mi país, tenemos conocimiento, que la iglesia católica, ha jugado un papel, importante, en este país, pero luego, que empezó a entrar, lo que es, el pastorado, los protestantes, a predicar el evangelio, tanto en la calle, y bueno, fue una predicación, yo recuerdo, que, que se hacían, muchos eventos, en la calle, de predicar el evangelio, de Jesucristo, de salvación, y arrepentimiento, y en uno de esos eventos, que desde muy pequeño, tenía una familia, que me llevaba, a unos, a unos jefes, de mi padre, que eran católicos, italianos, casualmente, eran italianos, todos, y desde allí, este, muy pequeño, muy pequeño, empecé a, a, como se dice, a, a tener ese, esa inclinación, y ese, esa parte espiritual, pues, o sea, lo mío no fue, desde ahorita, ¿no? Y empecé, como que a estudiar, y empecé a experimentar, experimentar la presencia de Dios, y es allí, donde, donde empiezo a, como que, a, a ver diferencias, entre, entre dogmas, ese, ese, ese fue una de las cosas, vi diferencias entre dogmas, no me pareció, en base a lo que es la, la escritura, y en base, y, y te hablo también, de la parte, eh, iglesia cristiana, evangélica, dentro de la iglesia, porque, vi muchos que, que se bautizaron, por lo menos, conmigo, en ese tiempo, no estoy hablando de la iglesia católica, de los que se bautizaron en ese momento, que yo no recuerdo, pero si en dentro de la iglesia, y hoy por hoy, hermano Martín, están en el mundo, o sea, ellos están haciendo de su vida, mundanos del mundo, no tienen ya, ni siquiera un, una, un temor de Dios, de decir, mira, no, o sea, están haciendo de su vida, entonces, yo pensé entender, de que, por lo menos, el bautizo, en mi caso, el bautizo, si la persona, no tiene una convicción, verdad, de Jesucristo, no se arrepiente, y no cree, y no ver, el, 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 lo precioso, de esa, de esa persona, que es Jesús, de ese, de ese, nuestro salvador, no va a valorar, no va a valorar, no va a valorar, en donde está, entonces, si una persona, realmente no conoce, quien es Jesús, no va a saber, quien es él, entonces, yo empecé a caminar, a conocer, a enamorarme, del señor, y hoy por hoy, bueno, estoy aquí, como te digo, veo mucha gente, que, por eso que te dije, ese punto que te dije, veo mucha gente hablando aquí, pero, una cosa, lo que hablamos aquí, otra cosa, lo que vivimos en nuestra casa, lo que experimentamos, y, 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 y engrana todo, porque si usted, si usted sabe, de que dice, un solo bautismo, un solo cuerpo, y ese un solo cuerpo, es la iglesia, Colosenses 1, 18, Colosenses 1, 24, entonces, yo, yo acá, en este libro, secular, ya lo tengo bien, mal logrado, secular, es el dicción, es la enciclopedia, Gran Espasa, yo le puedo mostrar, pues, acá, papas, en la historia, siglo II, siglo, todos, entonces, yo le quiero decir, yo fui protestante, yo fui protestante, era, era predicador, lo que usted, lo que usted vive, yo, yo ya lo viví, la oración con fuerza, gozarse, la alabanza, pero, pero, cerrar el círculo, cerrar el círculo, y estar convencido, por la historia, patrística, lo que sea, por eso yo le decía, a Jesús Messi, por eso yo le decía, yo uso fuentes, evangélicas, uso fuentes, católicas, y uso fuentes, y uso fuentes, este, seculares, este, que tengo acá, este es secular, secular, entonces, yo lo que, yo lo que, lo que le puedo invitar, es que eso, no lo va a perder, si yo me, claro, predicar, donde sea, hace poco, estuve en una, en una media vigilia, fue tan, agradable, predicar, no hice apologética, sino que predicar, una belleza, por ejemplo, cuando usted, agarra, lee, lo que es, el, el padre nuestro, y que allí, en su texto original, también se puede traducir, danos, hoy, el pan, suficiente, o necesario, para nuestra subsistencia, ya, o sea, no pedirle a Dios, yo quiero esto, yo, no, es, el que, el que busca grandezas, el que yo decreto, yo, yo ordeno, no, no, ese no es cristiano, ese es un, ambicioso, entonces, yo lo que, yo le puedo invitar, esa espiritualidad, más verdad, más historia, es que eso es lo que yo soy, por eso yo digo, eh, pues, seguro, segurísimo, de lo que yo creo, y lo que yo vivo, porque el conocimiento, sin, sin, sin vivencia, eso no sirve, así que mi hermano, mi, mi, mi motivación es, lo que yo le invito, es a, a cerrar el círculo, eh, pues, usted puede vivir, eh, una vida cristiana, la doctrina, como que la doctrina, no es, la doctrina, no es, no es, este, no es igual, hermana Betty, si, si tiene algo que quiera, eh, pues, Alfonso, es, es honesto, entonces, él, pues, este, algunas palabras, mi hermana, que le puedan ayudar a él, nosotros no somos lo que decimos, somos lo que hacemos, sí, hola hermanitos, buenas tardes, buenas tardes, gracias a Toñito, gracias a Martín Barrientos, mi hermanito, ya a Luis Ángel, Apologeta, Apologista, que está aquí con nosotros, este, Alfonso, 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 pregunta, mi hijo, ¿en cuál denominación te congregas? Lo que pasa es que yo tuve un problema con, con eso, cuando hablan de denominación, porque yo creo que la iglesia es una sola, la iglesia no, no, ¿cómo se llama donde te congregas? Está bien, ¿cómo se llama donde te congregas? Iglesia, impacto de Dios, se llama. ¿De qué, de qué corte es Alfonso? ¿Es bautista, pentecostal, trinitaria, pentecostal, unicitaria, luterano, calvinista, testigo de Jehová? Es cristiana, es cristiana evangélica, trinitaria, por supuesto. A ver, este, bueno, nosotros también somos trinitarios, que dicho está de paso, fue la iglesia católica quien, quien, de quien define ese nombre, trinitario, pero a ver, este, o sea, tú eres de los asambleas de Dios, tú eres de los, de los pentecostales. Lo que pasa es que la, la congregación, donde, donde yo existo, no, no está vinculada a una asamblea como tal. ¿Cómo se llama a donde te congregan, mi hijo? O sea, o sea, cómo, cómo dice ahí, o sea, o sea, si los quisiéramos ir a, ir a esa iglesia a congregarnos, ¿cómo se llama? La puerta hermosa, cristosa, ¿cómo? Lo vas a encontrar, si deseas por lo menos congregarte, lo vas a encontrar en, en YouTube, en las redes sociales, es muy conocido, a nivel, eh, nacional, ajá, voy a decir internacional también, mi pastor, mi pastor es, aparte de, de pastores, es cantante. ¿Cómo se llama tu pastor, y cómo se llama la iglesia? Impacto de Dios, creo que te dije, Impacto de Dios. Impacto de Dios. Y, y mi pastor se llama Alex, Alex Márquez. Ok, excel, excelente, bueno, mira, yo lo, yo lo que, lo que te voy a decir es, es esto, que Impacto de Dios, las Asambleas de Dios, los Pentecostales, todas ellas, yo, Betty Valenzuela, yo digo que si son iglesias, porque iglesia, pues, significa congregación, ¿no? Pero, sin embargo, pues, no, no son la iglesia de Cristo, sencillamente, porque, pues, no tienen conexión directa con los apóstoles, sencillamente, porque, pues, o sea, son iglesias fundadas, de cuando ya había una iglesia, cuando ya había una biblia, cuando ya estaban ya los dogmas bien definidos, ¿me entiendes? dice que la iglesia no es Jesucristo, para ti, ¿qué tiene que tener la iglesia? para ser la iglesia de Jesucristo. Ok, la iglesia tiene que tener una identidad, ¿sí? Y esto es ser universal, es decir, que la iglesia sea universal, y como Cristo vino ya hace más de dos mil años, esto significa que en el siglo I, siglo II, siglo III, de forma ininterrumpida, tiene que haber estado presente esa iglesia de Cristo, hasta el día de hoy. aquí también tenemos a Luis Ángel, y me gustaría que también Luis Ángel hablara. ¿Qué te parece, hermano Martín? Pero, quiero hacerle una pregunta, a Alfonso, permítame, Alex, Alex Márquez, ¿no es uno que dijo que era sacerdote? No, no, es joven, es joven, es joven, es joven, solo eso, quería preguntar. Saludos Martín, Antonio, la tía Betty, saludos tía, ¿qué tal, cómo se encuentran? Bendiciones. Rapidito solamente, su congregación de él, creo que es de corte pentecostal, pero yo sí quisiera preguntarle, ¿usted cree en la unicidad de Dios, o usted cree en la trinidad de Dios? Lo que pasa es que cuando me preguntas, acerca de una postura, amado, mi iglesia es trinitaria, pero yo, ¿cómo te digo? Ah, ok, entonces, la iglesia donde usted pertenece, es de corte trinitaria, es trinitaria, de corte pentecostal, es la iglesia donde usted pertenece. Sí, sí, tiene, 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 este, hay respeto de costales, sí, correcto, pero no, no es así, como, como docta, como, como muy, no sé, porque usted, hay que, tú sabes que el, el pentecostalismo, el, el que se conoce en muchas áreas, no sé en qué parte, es muy, muy de gritar, y de, y de hacer cosas, tú sabes, entonces, sí, hay que, hay que identificar cuando, se habla de pentecostal, el bulloso, el pentecostal, en base a lo que la, el, el creer en, en varias cosas, lo que es la manifestación, el Espíritu Santo. mire, aquí, aquí lo, lo más importante, lo que dijo Betty, eso, eso me encantó, de que no sea una línea interrumpida, desde, desde el principio, desde el primer siglo, hasta el día de hoy, si nosotros podemos, porque muchas personas creen que la congregación o la iglesia no importa, verdad, muchas de las veces dicen, es que nosotros somos la iglesia, y, y ese también es un grave error, porque nosotros no somos la iglesia, sino somos miembros o partículas, es decir, este, somos partes de esta iglesia, yo, por ejemplo, y con los hermanos que están aquí, somos católicos, y tú, de tu parte, perteneces a esta, a esta congregación, pacto de Dios, o pacto con Dios, somos un cuerpo, yo considero que, cuando nos unimos, por lo menos, a hablar de la palabra, estamos aquí hablando de la palabra, ahí formamos, dentro de lo que es la, se me cae, iglesia, asamblea, reunión, esto es lo que estamos haciendo acá, es lo que yo, yo pienso, ¿no? Alfonso, pero, Al, Al, Alfonso, mi hijo, pero mira, por ejemplo, a ver, este, cuando nacen los, los pentecostales, allá por el año, 1911, por el siglo XIX, ya había una Biblia, Alfonso, es decir, este, o sea, ¿por qué tú crees que la Biblia es palabra de Dios? O sea, ¿quién te dijo a ti que esa Biblia era palabra, a ti, a ti, Alfonso, quién te dijo, mira, este libro es palabra de Dios, es inspirado, solamente estos 66 libros, o sea, si tú, si la iglesia de Cristo, es la iglesia de Cristo, vaya la redundancia, esa iglesia tuvo que haber, que habernos dado una Biblia, que es la Biblia que ustedes cargan, entonces, yo no entiendo, por qué ustedes, de manera general, y de manera por separado, cada quien dicen que, o que ustedes son los que predican a Cristo, sí, pero, si la iglesia católica no es la iglesia de Cristo, ¿por qué es la iglesia católica que nos da una Biblia, que nos da un canon? ¿por qué la iglesia católica, quien la divide en capítulos y versículos, no? Por ejemplo, por ejemplo, Alfonso, mira, por ejemplo, tú, ¿cómo sabes? Mira, no, 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 espérame, 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 te prometo que voy a apagar el micrófono, mira, ¿cómo sabes tú, que Mateo escribió ese, ese libro, por ejemplo, si no dice, yo Mateo escribo, esa pregunta se las hago siempre, y nadie me la responde, adelante, sabemos que para nosotros confirmar de que lo que está escrito es creíble, primero, el Espíritu Santo te revela, porque hay muchos libros, y eso lo sabemos, Betty, otra, por las profecías que se cumplieron en el nuevo pacto, todo lo que está en el antiguo pacto, que es la Torah, lo que hoy conocemos que viene de los judíos, porque la salvación viene de los judíos, hoy confirmamos con lo que está escrito en la Torah, que lo que está escrito en la Biblia, o valga la redundancia, el Nuevo Testamento, sabemos que es creíble, porque hay muchas cosas que se cumplen dentro de esa palabra, y es donde uno, uno confirma, primero con el estudio, y segundo, el Espíritu Santo te enseña, y te revela que esa es la verdad, por fe, porque todo tiene que ver con fe, es una fe, una fe fundamentada en Cristo, una cosa, Alfonso, una cosa, el Espíritu Santo, es, si es así como usted dice, ¿por qué hay unos que creen en la Trinidad, con la misma Biblia, porque hay otros que no? Ahora, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo? No es darle certeza de lo que está leyendo, es palabra de Dios, esa no es, ¿sabe cuál es el papel con respecto al canon? Es de, de guiar, a los que, a los que definen canon, no es en el receptor, no es en el receptor, porque hay unos que, por ejemplo, este, hay unos que, que dicen que el canon está abierto, por ejemplo, Jonathan, ¿qué hermana Betty? El, el, Jonathan Ramos, ¿o quién? Jonathan Ramos, él dice que el canon está abierto, pregunto, ¿está abierto el canon para usted? O sea, pueden abrir, a ver, hermano Martín, no, pero, pero espérame, mira, pero mira, pero hermano Martín, mire, eso que usted dijo es tan importante, porque a ver, dice él que, que a él, lo guió el Espíritu Santo, para decir que la Biblia es palabra de Dios, pero, exactamente, a ver, por ejemplo, eh, los, los arminianos, con Biblia en mano, creen que la salvación se puede perder, los que creen en el paido bautismo, con Biblia en mano, creen, creen, creen que es, o sea, y dicen también que los inspiró el Espíritu Santo, entonces, ¿quién de todos ustedes tiene la verdad absoluta? Porque unos, con una sola Biblia, creen una cosa, otros otra, otros otra, otros otra, y todos dicen lo mismo que tú, Alfonso, quien nos inspiró el Espíritu Santo. Para aclarar algo, Alfonso, quiero unir algo a la pregunta de la hermana, para aclarar algo, quiero saber, si usted está consciente, que el canon, lo compiló la Iglesia Católica, y claro, entonces, ¿por qué mi hermano? Es lo que le iba a preguntar, hermano. ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué no, no estar? Imagínese, y si usted está equivocado, y Dios quiere que esté en la, que usted viva, como usted viva, buscando la santidad, predicando, pero en la Iglesia que Cristo fundó. El problema, el problema siempre ha sido, siempre ha sido, o desde que tenemos razón, siempre ha sido, un problema doctrinal, problema de dogmas, doctrina, no ha sido un problema, de la palabra en sí, sino un problema doctrinal, hay gente, como mi hermano, que es un dogma, una cosa, otro que interpretan otra, por lo menos, ella dijo, habló de la Trinidad. Pero las doctrinas, ¿de dónde salen, Alfonso? O sea, pero mira, Alfonso, Alfonso, pero mira, pero mira, todas esas doctrinas, que ustedes dicen, salen de una sola Biblia, Alfonso. Sí, por eso, por eso estoy hablando, la sola Biblia. El problema, mira, si dentro de la Iglesia Católica, tú puedes ver, y hay que ser honesto, en este caso, Antonio puede leer las mismas escrituras, que puede leer Martín, pero Antonio, no hay que, hay que ser, hay que ser sincero, por lo menos Antonio, que tú lees algo, y tú empiezas a darte cuenta, de que, guau, lo he leído cinco mil veces, y ahora me estoy dando cuenta, que aquí, lo que quiere decir es esto, según la cultura, pam, 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 y resulta ser que Martín, todavía no, no lo ha visto de esa forma, y quizás, no sea una verdad, porque para mí, hay una verdad absoluta, y una verdad relativa. la diferencia, la diferencia, Alfonso, en esto que acabas de decir, es que nosotros, tenemos que acudir al magisterio de la Iglesia, y al final, vamos a creer, en que la Iglesia, es una verdad, entonces, para, ajá, entonces, yo voy a lo siguiente, Alfonso, mira, yo para avanzar con esto, yo quiero decirte, que admiro mucho, en la forma en que, en que, en que hablas, la forma en que, que te diriges, con respeto y eso, yo quiero decirte, que mis papás, mi papá fue pastor, este, protestante, venimos del protestantismo, mi mamá, mi esposa, y creíamos igual que tú, o sea, que había diferencia, en la doctrina, que había problemas, este, doctrinales, pero hemos investigado muchísimo, yo me he esmerado, estudiando demasiado, para poder entender hoy, que la Iglesia Católica, es la que fundó Cristo, y es la Iglesia que tiene, la verdad, empezando de lo que tú conoces, que define los 27 libros, del Nuevo Testamento, entonces, yo lo que te invito, es a que sigas investigando, a que sigas estudiando, que te vayas también, a la historia, a la patrística, para que puedas entender, muchas cosas, quiero, 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 después continúa, Alfonso, usted cree, en la historia, claro, es que, cada, cada persona, tiene una historia, y eso, tanto en lo secular, cristiano, en guerra, todo tiene una historia, y que no le, bueno, sabe usted, que es un dogma, claro, lo acabo de decir, que son dogmas, que están puestos, por alguna entidad, religiosa, puede estar puestos, por ejemplo, mi hermano, cosas impuestas, por una entidad, no, eso no es dogma, Alfonso, Alfonso, eso no es dogma, y eso es bíblico, hermano, que es un dogma, es la persona, que es un dogma, sí, dogmata, dogmata, es una verdad de fe, revelada por la iglesia, la iglesia, toma ese decreto, edicto, decisión, en qué se basa eso, lo mismo que hace la asamblea, en la parte de protestante, en la, entonces, ustedes tienen dogmas también, ¿por qué? ¿por qué le digo esto? El principio, el dogma, no es, el dogma no es rechazable, lo tiene que creer, porque lo tiene que creer, ¿por qué? Porque ese principio es bíblico, cuando usted ve, Hechos 16, 4, dice, iban por todos los pueblos, diciéndole, estas son las decisiones, de los apóstoles, junto con los presbíteros, cumplanlos, ¿cuál palabra, está ahí? Estos son los dogmas, de los apóstoles, junto a los presbíteros, no iban preguntándole, miren, quieren creer esto, no, son decisiones, acuérdese lo que dice, San Juan 16, del, del 12 en adelante, tengo muchas otras cosas, que decirles, pero por ahorita, ustedes no lo pueden recibir, pero cuando venga él, dice Jesús, hay más revelación, cuando venga él, el espíritu de la verdad, él lo guiará, por todos los caminos, de la verdad, él no hablará, por cuenta propia, él tomará de lo mío, dice, y se lo irá, revelando a ustedes, ¿quién? El espíritu de la verdad, ¿qué significa? Que no todo está escrito, porque Jesús, reveló una parte, pero dice, cuando venga él, el espíritu de la verdad, lo guiará, por los caminos de la verdad, usted lo puede leer, allí en San Juan 16, del 13, del 12 al 15, entonces, la revelación, y eso es bíblico, entonces, la iglesia, con el caminar, por ejemplo, ahora que vemos, fertilización, in vitro, y todo eso, eso no está en la Biblia, pero la iglesia, tiene personas, pensantes, que van, a la vanguardia, y van legislando, todo, sobre todo eso, algo que, que es muy importante, asistido, por el espíritu, de la verdad, el mismo espíritu, que lo guió, a definir el, que usted acepta, que, que la iglesia, fue quien definió, el, definió el canon, la iglesia, no solo, eh, no solo, este, juntó, los libros, no solo los discernió, porque, discernió, porque habían, creo que 20 hechos, de los apóstoles, creo que habían cartas, como 100, habían muchas, entonces, lo reúne, lo disierne, los canoniza, los copia, si está de acuerdo, y los defiende, porque Enrique VIII, dicen que eran, carretadas, de biblias, carretadas, de biblias, que quemaba, habían unas biblias, que tenían, hasta 20 libras, de oro, y piedras preciosas, porque, porque eran, a la manera, de códices, sabe lo que es, un códice, un códice, eran, un, un pergamino, o papiro, eran páginas, continuas, pegadas, el códice, el códice, el códice, no, una sobre otra, lo que se le llama, encuadernar, entonces, eran enormes, y tenían, de madera, y, y, y piedras preciosas, eso, eso, lo he sacado, de este libro, como la iglesia, construyó la civilización, occidental, esta es una belleza, entonces, mi hermano, la invitación, para darle paz, a la hermana Betty, la invitación, mi hermano, es a, a estudiar un poco más, todos esos dogmas, asistidos por, por el Espíritu Santo, y el principio, el principio es, es, es bíblico, hermana Betty, algo que agregar, luego le damos espacio, a, a los demás hermanos, ok, no, muchísimas gracias, lo que pasa, es que aquí estaba, sí, sí, es, no, pues es, si quiere, escucha a los hermanitos, hermano Martín, en lo que me hago un café, quiero conocerlos, a estos dos hermanos, que llegaron, exactamente, que participen los demás, hermano Martín, hermano, Jan, buenas noches, cómo está, este es un diálogo, respetuoso, es un diálogo, bueno, bonito, porque, nosotros, pues, estamos, dialogando, no es debate, sino que unos, unos aportes, entonces, sí, mi hermano Jan, haga su pregunta, buenas noches, mil bendiciones, para cada uno de ustedes, que se llene su hogar, de paz, ante todo, oiga, quiero nuevamente, felicitar al hermano Alfonso, como, yo, ya lo felicitaron, pero por mi parte, porque, a pesar de que, de que él menciona mucho, no, de que viene, con una creencia, evangelia, corriente, corriente evangélica, viene con mucho respeto, y, y bueno, eso se le aprecia, se le admira, y, bueno, y le doy un ánimo, un ánimo grande, de, 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 de aprender, pues, lo que pensamos nosotros, como, como católicos, y eso se le, se le respeta, se le admira, no tiene que creernos todo, pero sí, este, veo que hay un respeto, por lo que nosotros creemos, así que, gracias, gracias, yo, con el tema que estamos, compartiendo, y con lo que, decíamos, no, lo del dogma, se me viene, se me viene una, una pregunta, y como le he dicho ya, anteriormente, yo, estoy en un proceso de, aprender, aprender, hay un hermano enante, pedía que lo subieran, al, al, al en vivo, porque es teólogo, y eso tiene que ver, yo soy estudiante, yo estoy apenas aprendiendo, este, y creo que, mi hermano, para subirlo, ah, de hecho, el que está acá, es el profesor de teología, hermano, Martín, bueno, bueno, sí, bueno, la cuestión es que, creo que, por la línea de la humildad, nos vamos todos mejor, mi pregunta, ¿por qué la iglesia católica, hizo un catecismo, y un compendio del catecismo, cuándo, cómo, por qué, si no sé, no sé si eso se puede responder acá, y si eso tiene que ver, con el tema de salvaguardar, los dogmas, pues, las verdades, le respondo yo, responde, 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 responde a la hermana, esa es, solo, antes de que le responda, solo le quiero mostrar a Alfonso, de que lo que nosotros decimos, pues, no es mentira, él sabe, ustedes me van a ir, me van a ir conociendo, hermanos, acá está, hecho 16, 4, dice, y como pasaban, por las ciudades, les daban que, guardasen, los decretos, vamos a ver, decreto, esto, acá está, guardasen los, decretos, como dice ahí, dice dogma, entonces, de ahí viene lo que es el, lo que es, pues, el dogma de la autoridad de la iglesia, mi hermana Betty, responde, este, a ver, me está diciendo, Toñito, que aquí hay un, hay un profesor, de teología, entonces, bueno, pues, mejor que le responda a él, ¿no? porque yo no soy teóloga, él, él sí, es un orgullo, pero creo que es, teología protestante, ah, es protestante, ok, listo, bueno, este, este muchacho, Jan, hizo una pregunta, para los católicos, ¿por qué la iglesia católica, nos regala, eh, eh, un, un, un catecismo, si ya tenemos la biblia, yo todavía amplié, un poquito más la pregunta, ¿no? a ver, si ya, si ya, nos dio una biblia, ¿por qué tenemos un catecismo? bueno, de la misma manera, que recopila, los libros, para regalarle al mundo, un canon, de la misma manera, recopila, de los mismos escritos, un catecismo, pero entonces, ¿por qué dos? porque, eh, para precisamente, para nosotros, los laicos, para que esté más al alcance, de nosotros, y de forma más clara todavía, los dogmas, y las doctrinas, pero ya, que ya están estipuladas, en la, en la biblia, o sea, haz de cuenta, que como la iglesia, es madre y maestra, para instruirnos, a los laicos, entonces, este, nos da, nos, nos regala el catecismo, que si leen el catecismo, no contradice, para nada, a la biblia, ni a, ni a, ni a los primeros padres, o sea, es lo mismo hermanito, nada más que está, al alcance, de todos. Listo, listo, muchas gracias, muchas gracias, entonces, entiendo con esto, de que, al regalarnos la iglesia, la biblia, y regalarnos el catecismo, entonces, no puede, forma alguna, que la iglesia, en diferentes partes del mundo, en la iglesia católica, no, se contradiga a sí mismo, en cuanto a su verdad, y dogma. Es que, usted es católico, ¿sabe usted sobre la didaché? Correcto. Y la didaché, ¿sabe usted que es el catecismo, más antiguo? Es el catecismo, más antiguo. La didaché. Sé que la palabra catecismo, la palabra catecismo, tiene que ver, pero significa enseñanza. Enseñanza. Correcto. El didacto, didescalia. Sí, entonces, a la didaché, se le llama, el catecismo, más antiguo, de la iglesia católica. Yo sé que usted es católico, mi hermano. Sí. sí sabe usted, que está el catecismo de Lutero, sí vio que ayer lo mostré. Sí, lo aprendí ayer. Entonces, está el catecismo mayor, catecismo menor de Lutero. Y hay varios, hay varios catecismos en el protestantismo. Entonces, esa, pues, es la respuesta, mi hermano. Y vamos a darle paso a teología avanzada. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes. Buenas noches. ¿Tu nombre? ¿Y a cuál iglesia pertenece? Mi nombre es Rodrigo. A la iglesia cristiana. La iglesia cristiana. ¿Qué denominación? Correcto. Así se llama iglesia cristiana. Por eso, a ver hermano, a ver hermano, a ver, a ver, a ver, a ver, se llama iglesia cristiana, pero eres, vienes de los pentecostales o de los bautistas o de los luteranos o de los mormones, porque todos se dicen cristianos. La iglesia se llama iglesia cristiana. No sé qué más puedo decirle si la iglesia se llama cristiana. Yo no, yo la verdad, hermanito Martín, mire, yo le hice una cosa, la iglesia se llama iglesia cristiana. Permítame, por favor, mire, yo no entiendo por qué les da tanta vergüenza decir, bueno, yo soy cristiano, pero yo soy pentecostal unicitario. Yo soy cristiano, pero yo soy de bautismo del norte. Yo soy cristiano, o sea, porque los católicos también son cristianos. Pero si le estoy diciendo el nombre, pero ahora si no me entiende el nombre, si yo se lo acabo de decir, el nombre es iglesia cristiana, ese es el nombre de la congregación que pertenezco y de la congregación, iglesia cristiana. Así es como usted va a una esquina y dice tienda. Allá a la par hay otra y dice tienda, no dice tienda Santa Sofía, no le quiere poner nombre, es nada más pulpería. Bueno, a ver, hermano Martín, mire, 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 a ver, déjemele a una pregunta para ver si no le da, para ver si responde así, sin pena. Hermano, teología, a ver, usted es cristiano, su iglesia, ¿por qué piensas que tengo pena? la fundó Cristo. ¿Por qué piensas que tengo pena? Ok, hermano, a ver, está bien, usted no tiene pena, a ver, su iglesia, ¿la fundó Cristo? ¿O quién la fundó? La iglesia de Cristo es una sola, no existen dos o tres iglesias, hay una sola iglesia de Cristo en el mundo. Excelente respuesta, hermano, a ver, en el siglo III, después de Cristo, ¿me puede dar el nombre de un pastor de su iglesia cristiana? No, yo te puedo dar el nombre de los apóstoles de la iglesia, los primeros apóstoles de la iglesia cristiana, los primeros apóstoles de la iglesia, el fundador de la iglesia. No, 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 eso está muy bien. El que dejó a cargo de la iglesia, el que dejó a cargo de la iglesia, es el Espíritu Santo. El que está a cargo de la iglesia, y el que introduce, hermano, Pero déjame que te responda, pero vea un minuto que te responda. Yo no termino de responderte, yo no he tenido de responderte, no me interrumpas. Oígame, ya me respondió. Pero déjeme que le dé la respuesta a su pregunta. El que no ha respondido a todo. En primer lugar, le dije que el fundador de la iglesia es Jesucristo. Es que no fue la pregunta, Rodrigo, mire, a ver, a ver, a ver, a ver, se me, a ver, es que no es la pregunta, hermano, Rodrigo, mire, la pregunta es, en el siglo III, no existía la iglesia de Cristo. Pero si la iglesia de Cristo aparece en el siglo I, ¿qué pregunta me está haciendo? Ok, aparece en el siglo I. La iglesia de Cristo aparece en el siglo I. Ok, aparece en el siglo I. Y luego se brincó hasta el 2023. Claro, con Cristo. Pero con Jesucristo. Una pregunta. Pero ¿quién te dijo eso? Una pregunta. Pero ¿quién te dijo eso? Una pregunta. ¿Quién le dijo eso? Rodrigo, Rodrigo, aquí estás en un canal y aquí... Pero hablen de uno. Pero hablen de uno. Pero hablen de uno. Hermano Martín. ¿Usted, Rodrigo? Pero trata, Martín, de poner tiempo para que se escuchan todos hablando al mismo tiempo. O sea, son todos que se están así. Sí, Martín, bueno, pero póngase de acuerdo quién va a hablar. Hermano Martín. Permítame, permítame. Yo lo que pido es... Es que tienen muchas personas el micrófono prendido que los que no estén hablando que apaguen su micrófono. Usted, Rodrigo. ¿Usted, Rodrigo? Sí, ahora sí le escucho. ¿Usted, Rodrigo? Sí, y usted es Martín, ¿cierto? Y usted es Martín, ¿cierto? Por eso, yo lo que le voy a pedir es que seamos... Bien. Que nosotros seamos serios. Que seamos serios. Vamos a hablar de la iglesia, pero seamos serios. Usted se pone a tirar de aquí para allá, de allá para acá. Entonces, a la hermana Betty le preguntó... No, pero si vamos a ser serios, cuando una persona termine de hablar, tú le das paso y cuando él termine de hablar, tú le preguntas, ¿terminaste? Y él te entrega el lugar. Eso es ser serio en un diálogo. Yo estaba hablando. No, es que me... Yo estaba hablando y una señora salió a pisarme, a interrumpirme. Se ha educado, respete, porque íbamos... Correcto. Por eso, cuando yo esté hablando, no me interrumpan hasta que termine de hablar. Entonces, pido permiso para volverle a hacer la pregunta, hermano Martín. Él ha debatido con Rodrigo Calvo. Yo lo conozco. Bueno, déjeme, le hago otra vez la pregunta. Histórica, mi hermana. Hay que hablarle de historia. Ok, a ver, vamos a hacer otra vez la pregunta. Si no la entiende, con toda honestidad se vale que diga, ¿sabes qué? No la entiendo. Ahora, si no la quiere responder, que diga, no la quiero responder o no la sé. Eso también yo lo entiendo perfectamente. A ver, ahí va la pregunta otra vez. Ok. Los apóstoles son del siglo I. Mi pregunta no es esa. Mi pregunta es la siguiente. En el siglo III, o sea, 300 años de que Cristo ya había muerto y los apóstoles, mi pregunta es, ¿dónde se encontraba en el siglo III la iglesia de Rodrigo? Esa es mi pregunta, hermano, mire, si me sale con los apóstoles, por favor, apaga el micrófono, porque esa no es la pregunta. Otra vez, 300 años después de que muere Cristo, ¿dónde encontramos a un pastor evangélico? Porque a ver, si él tiene datos del siglo I, con ti más ganas de tener datos. Se escucha pésimo ese audio, ¿eh? Se le escucha muy mal ese audio. A ver, que apague su micrófono, hermano Martín, qué raro, ¿no? Está bien, se escucha bien. Se ha escuchado bien. Gracias, ahora sí. No puedo apagar micrófono. A ver, mira, todos me escuchan bien, ¿sí o no, hermanos? Sí. Ok, a ver, otra vez, a ver. Si él tiene pruebas de que en el siglo I estaba presente su iglesia con los doce apóstoles, perfecto. Eso yo ya lo entendí. Ahora mi pregunta es, 300 años después de que muere Cristo, ¿me puede dar el nombre de un pastor de su iglesia cristiana? Nombre y lugar, por favor. Esa es mi pregunta. Hermano Martín, si él me sale con los apóstoles, esa no es la pregunta. Adelante. Bien, la pregunta presupone que para que alguien sea de la iglesia tiene que tener una supuesta contenidad de algún sujeto reconocido en la historia. Bien, la asociación de la iglesia es con el medio del Espíritu Santo, no es obra de hombre. Si leen Hechos capítulo 2, quien Dios envía para formar la iglesia es el Espíritu Santo, porque el que introduce al cuerpo de Cristo que es la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces, la única manera de pertenecer a la iglesia de Cristo es si has sido bautizado por el Espíritu Santo. Si no has sido bautizado por el Espíritu Santo, solo perteneces a una religión, aunque tú creas que pertenece a la iglesia. Entonces, la pregunta es, yo he sido bautizado por el Espíritu Santo que es el único que me ha dado acceso para introducir la iglesia de Cristo que es la única que existe en la Tierra, pero todavía no respondo, todavía no te respondo, no me interrumpa. No, 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 esa no es la pregunta. Pero, vamos a preguntárselo lo que la Biblia dice. Es que tu pregunta está mal hecha. Es que tu pregunta está mal hecha. ¿Sabes por qué? Pero no me interrumpas, pero me estás interrumpiendo, todavía no termino de hablar. Es que no estás respondiendo, ¿Puedo seguir hablando o me vas a interrumpir? No, es que no estás respondiendo la pregunta. Bueno, te puedo seguir hablando para explicarte es que tu pregunta está mal formulada. hazle la pregunta, yo no la pregunté si está bautizado. Porque la pregunta está mal formulada, pero miren, miren, la pregunta está mal hecha porque presupone, la pregunta presupone, pero miren, pero para que escuchen, la pregunta presupone que para ser parte de la iglesia tengo que estar asociado a un sujeto que pertenezca supuestamente a la iglesia. Bueno, la pregunta está mal realizada porque jamás, jamás la Biblia presenta que para que alguien sea parte de la iglesia tiene que haber conocido a un sujeto de la iglesia fuera del Espíritu Santo. O sea, la pregunta está mal hecha. No, no, hermano Martínez. Está mal hecha la pregunta. Yo no sé por qué es teólogo, con todo respeto, no sabe, o sea, no sabe responder. Tampoco, no es una persona seria. La respuesta, la respuesta, ¿cómo alguien ingresa a la iglesia? Mire, acá le hago la pregunta yo. Mire, ahora le hago la pregunta yo. ¿Cómo una persona ingresa a la iglesia? A ver qué me responde. Ok, yo se la voy a responder, pero que quede claro, a ver, aquí, a ver, Alfonso está viendo y Alfonso es muy inteligente y él no es católico. La pregunta que yo le hice a él fue la siguiente. Si su iglesia es la iglesia de Cristo, entonces su iglesia tiene que estar presente en el siglo III, en el siglo IV, ininterrumpidamente hasta el día de hoy, ¿no? O sea, por lógica. Entonces, como no responde y se va por la tangente y él dice que porque está bautizado y que no sé qué, ahora, ahora él me hace una pregunta, que qué hace falta para pertenecer a la iglesia de Cristo. O sea, que, o sea, bueno, que quede aquí claro que no respondió, ¿eh? No hay respuesta. ¿Cómo se ingresa a la iglesia de Cristo? ¿Cómo se ingresa? La pregunta es ¿cómo se ingresa a la iglesia de Cristo? ¿Por qué? Porque la pregunta presupone que para pertenecer a la iglesia de Cristo uno tiene que estar asociado a una determinada religión. Entonces, bueno, vamos a la pregunta básica. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué necesita alguien para ingresar a la iglesia de Cristo? ¿Cómo se ingresa a la iglesia de Cristo? No responda, hermana, si él no le responde primero. Claro. O sea, a ver, es que él está diciendo, a ver, para empezar en el siglo III, él está diciendo que él no existía, que él apenas, apenas en este siglo se bautizó y por eso pertenece a la iglesia de Cristo. ¿Verdad? Eso es un muñeco de paja. Alfonso, tú sí me puedes responder, Alfonso, esa pregunta. Pero ese sí es un muñeco de paja. Beba acaba de levantar un muñeco de paja. Hermano, hermano Antonio, yo pensé, yo pensé, yo pensé que Rodrigo era una persona seria. Quieras hacer la pregunta. No es serio. No es serio. Pero todavía no me han respondido la pregunta. La pregunta es cómo se ingresa a la iglesia, cómo alguien es parte de la iglesia según la Biblia. Rodrigo, Rodrigo, si no respondes, no te vamos. Es que cuando, es que esa pregunta, miren, es que esa pregunta da la verdadera respuesta a la pregunta de Beba. Cómo alguien pertenece a la iglesia de Cristo. A ver, Rodrigo, mira. Cómo alguien pertenece a la iglesia de Cristo. Esa es la pregunta clave para saber si es que estamos en la iglesia de Cristo. Cómo se ingresa. Perdón, perdón, perdón. A ver, a ver, a la iglesia de Cristo se ingresa por el bautismo y luego, ya te respondí. Ahora yo te voy a preguntar otra vez. Te voy a cambiar la pregunta. En el siglo III, ¿cuál es el pastor evangélico cristiano de tu iglesia que bautizaba a la gente para que pero Beba, Beba, tu respuesta, la respuesta que me diste es incorrecta. En donde la Biblia dice que tú por el bautismo perteneces a la iglesia. ¿Cuál sería ese pasaje bíblico? A ver, espérame, espérame, espérame. A ver, entonces no hay un pastor cristiano en el siglo III, ¿verdad? Respóndeme y yo respondo a todas tus preguntas. Pero mira, yo no he dicho eso, yo no he dicho eso. Lo que estamos estableciendo es cómo ingresas a la iglesia porque tú supuestamente dices pertenecer a la iglesia y lo que tenemos que establecer es cómo se ingresa a la iglesia. Rodrigo, entonces no hay un... Hermano Martín, yo quiero que no salte primero de tema. Entonces no hay un pastor cristiano en el siglo III, ¿verdad, Rodrigo? No es de ti. Quisiera hacer esa pregunta. Yo la hice desde el principio, pero... Diga, Alfonso, después yo voy a leer algo acá. ¿Qué necesita para ser o para estar dentro de la iglesia? Si lo que dices, en la respuesta que das, es un requisito que tenemos todos, entonces somos parte de la iglesia. A ver, espérame, espérame, hermano Martín, a ver, excelente lo que acaba de decir Alfonso. A ver, yo le creo a Alfonso, está muy bien. Alfonso, ahora, en el siglo III, ¿cuál es el pastor cristiano que agregaba a la gente a la iglesia de Cristo? El nombre. No, no hubo un pastor. Pero ¿quién dijo que los pastores cristianos eran a la gente de la iglesia de Cristo? Eso está mal. Rodrigo, tú ya no pudiste responder. No seas grosero. Alfonso, responde. Yo te voy a responder, pero me responde ahí lo que te acabo de preguntar. No hubo pastor. ¿Cómo? No hubo pastor. Esa es la respuesta. Excelente. Mi hermana Betty, luego continúa, quiero leer algo. Dice, respondiera lo que te acabo de preguntar para poder... Adelante, hermano Martín. Ya le voy a responder. Ahora te respondo, Alfonso, ahorita. Quiero leer algo. Quiero leer algo. La palabra historia ideada por Herodoto para describir la necesidad que el hombre tenía de un nuevo tipo de conocimiento proviene de la expresión griega istria, que viene de la raíz aid, que se convierte en ese, en la cual solo se encuentra en dos formas verbales, del verbo o orao, que es mirar. Orao y eidon, auristo, activo que tiene el sentido de un pasado remoto. Entonces dice, con una traducción cercana a conozco o lo sé, me dan a entender un conocimiento por visión, porque se ven las cosas o se pueden tocar. Por eso, por ello, si antes de la aparición de esta palabra el conocimiento era lo que se tenía por fe o por mito a partir de aquel momento con Herodoto, también se puede conocer viendo las cosas, las posibilidades de ver las cosas en las fuentes y en los testimonios orales y escritos. Dado lo anterior, la historia se puede definir como el conocimiento por visión basado en la investigación de los acontecimientos sucedidos en el tiempo y espacio en relación a un proceso unitario más ampliado para llegar a la verdad se transmite a través de una narración. También se puede decir que la historia dice, también se puede decir que la historia es el conocimiento del pasado. De ello, se deduce que la verdadera ciencia de la historia está en señalar en cada tiempo esas secretas disposiciones que prepararon los grandes acontecimientos y las importantes coyunturas que le hicieron sobrevivir. Según ellos, la historia es la ciencia y memoria colectiva del pasado que un grupo humano necesita para comprenderse y explicarse a partir de su medio físico, de las relaciones más o menos cercanas de su forma de producir y relacionarse de sus instituciones, valores, ceremonias, de lo que se ha articulado, su conveniencia en el pasado, haciéndose en un presente desde el que se proyecta personal, grupal o institucionalmente. el futuro o porvenir. Desde esta perspectiva, la historia como sucesión de acontecimientos y secuencias de hechos, de hechos, es el hombre en continuidad a través del tiempo con lo cual confluyen tanto la diacronía, el tiempo, como la sincronía, la comunidad. Entonces, esto, historia de la iglesia, este es tomo uno, aquí tengo dos y tres, tengo este otro, historia de la iglesia, entonces, lo que yo menos quiero es que venga a trolear. Este conocimiento, venga a trolear. Martín, ¿han leído la historia de la iglesia de Justo González? Ahora yo le voy a responder a Juan Martín. Yo tengo ese libro. ¿Han leído la historia de la iglesia por Justo González? No. ¿Cuántos historiadores han leído que no sean católicos? Hermano Martín, yo le voy a responder a Alfonso, ¿sí puedo? Sí, sí. Ok, Alfonso, es una pregunta muy buena porque él respondió. Él sí respondió y quiero felicitarlo por tres, a Alfonso. Porque es un muchacho honesto y se le ve muy humilde que es lo que me falta a mí. A ver, yo leí, yo hice una pregunta que no supo responder el teólogo, ¿verdad? Que se fue por la tangente y Alfonso dijo que no había pastores. No había. En el siglo III no había pastores protestantes. Excelente. Y él me hace una pregunta, ¿verdad? ¿Qué se necesita? Aquí estoy. Hola. ¿Sí me escucha? Ok. Ok. Alfonso me hace una pregunta, o sea, como que, ¿qué se necesita para, para entrar a la, o sea, para ser parte de la iglesia de Cristo, ¿no? Algo así me preguntaba. Bueno, la respuesta está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. En el versículo 47 nos dice lo siguiente, dice que el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, pero, pero, ¿cómo los agregaba? Bueno, en el contexto, si usted lee el versículo del 37 en adelante, dice, al oír esto, que la prédica de Pedro, dice, al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llame, ¿sí? Ahora, por la prédica de Pedro que se bautizaran, se agregaban a la iglesia. Ahora, la misma pregunta es, otra vez, Alfonso, si Pedro ya no estaba vivo en el siglo III, y no había pastores cristianos, entonces, ¿quién los bautizaba para que se algaran a la iglesia, mi hijo? Esa es otra pregunta, Alfonso, o sea, ¿qué cristiano los bautizaba y les predicaba la palabra de Dios si ya no estaba Pedro ni los demás apóstoles? Esa es mi segunda pregunta. Bueno, es que ahí quedarían sus discípulos que después, posteriormente, llegaron a ser también enviados para también hacer esa obra que Pedro hacía. Excelente respuesta. Alfonso, pero ninguno de ellos sí, Antonio, sí, Antonio. Pero que Alfonso aclare que ninguno de ellos era protestante. Ya dijo que no. Ya dijo que no. Ninguno de ellos tampoco era católico. No, sí, no, sí eran católicos y te lo, te lo voy a comprobar, mi hijo, te lo voy a comprobar, eh. Vamos aquí con pruebas, mira. Dame el versículo bíblico, ¿cuál sería? A ver, no, 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 es que mira, a ver, en el, en el siglo tres ya no estaba vivo los apóstoles. Aquí la pregunta. O sea, que en la Biblia no está. O sea, que en la Biblia eso no existe, ¿cierto? No. La Biblia sí estaba, pero, y, pero, la Biblia les iba a ir a predicar. O sea, ¿quién agarró la Biblia para irlas a predicar? No, pero en la Biblia no existe la palabra católico, ¿cierto? ¿En qué parte Cristo dijo que formó una iglesia católica? No, es que no deja, no deja, es que este hombre, yo no sé por qué se pone teólogo con todo respeto. A ver, si la Biblia sí existía, claro, mira, a ver. Le estoy pidiendo un simple versículo bíblico donde la iglesia se llama católica. Pero si la Biblia sí existía, entonces, ¿quién tomó la Biblia para predicarles? O la Biblia tiene pies y fue caminando sola. Bueno, sigo respondiéndole. ¿Qué pasa el versículo bíblico donde dice que es católica la iglesia? Por favor. ¿Y dónde dice que es evangélica el teólogo? No, 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 yo no digo que es evangélica, yo digo que es cristiana. No se denigre realmente, realmente, es una persona. A ver, yo le voy a hacer otra pregunta, hermano Martín, ahora al teólogo y es la última pregunta. Pero todavía no me ha dado texto bíblico donde dice que la iglesia es católica, ¿no? Mi hermanito. Hermano Martín, a ver, es la última pregunta. Una pregunta, Martín, Martín, una pregunta bíblica, ¿tú piensas que es una troleada? ¿Quién te dijo eso? No, no, espérame, 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 hermano Martín, espérame, espérame, porque él, 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 él se ve que me huye a mí. A ver, la última pregunta que yo le voy a hacer a, a, pero todavía no me ha dado el texto bíblico donde la iglesia es católica. Señor, o sea, qué vergüenza. A ver, a ver, si los 27 libros que usted carga como inspirados, ¿quién los reunió? Pedro, Pablo, ¿qué apóstol le regaló a usted los 27 libros? Adelante. Y quiero texto bíblico, ¿eh? Bueno, quiero texto bíblico. Bueno, en primer lugar, los primeros escritos nacen de Santiago, el primer escritor de Santiago, y primero nace la carta del concilio en el año 40, Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15 nace la carta del concilio, y esa carta tiene los mandatos de cómo se iban a llevar los cristianos. Eso es lo primero que nace en el Nuevo Testamento. Después nace la carta de Santiago en el año 40, en Hechos capítulo 15, ahí nace la carta del concilio. Vamos a ver, vamos a ver, a lo mejor, el primer escrito de la carta del concilio. Hermano Martín, hermano Martín, porque mire, él lo que quiere es desviar, él lo que quiere, a ver, Hechos 15. La primera escrita, el primer escrito, el primer escrito que nace es la carta del concilio. Esta carta la van a encontrar en Hechos capítulo 15, verso 23. Rodrigo, este es el primer escrito del Nuevo Testamento. Está bien. Oye, Rodrigo, pero ¿quién reúntó los 27 libros? No, 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 ¿quién lo arruinó? O sea, porque tú vas hablando de uno por uno. Tú tienes, tú tienes 27 libros. Dime que, ¿qué apóstol dijo, tienes que ser solamente 27 libros? Esa es la pregunta. No, eso lo hizo la Iglesia del Señor antes de que aparezca la Iglesia católica del siglo VI. La Iglesia del Señor, porque el catolicismo aparece con el primer papa, que el papa es León el Grande. El primer papa de la Iglesia es León el Grande, el que ostenta el título de papa, aparece en el siglo VI, antes de existir la Iglesia cristiana. Por eso, entonces, ¿el Papa te regaló la Iglesia? Es la Iglesia. No, el papa todavía no existe. El papa existe en el siglo VI. El papa existe en el siglo VI, en el siglo III y siglo IV, no existe la Iglesia católica. No existe la Iglesia católica como tal. La Iglesia católica aparece por León el Grande, el primer papa oficial de la Iglesia católica, León el Grande, siglo VI, o va a ignorar eso. Mi hermano, mi hermano, eh, Rodrigo, ¿puedes poner tu cámara? Claro que sí. Póngala. Entonces, ¿él le debe su Biblia al papa? Pero parece que Eva no comprende. No puede haber papa, porque el papa aparece en el siglo V. Por eso, a ver, no hay papa, está bien, pero esa no fue la pregunta, trólogo. La pregunta es, ¿cuál Iglesia cristiana? Ni siquiera existe la Iglesia católica. Por eso, no existe. A ver, la Iglesia católica no existe. Ok, la Iglesia católica no existe. Entonces, ¿quién define pues los 27 libros de la Biblia? La Iglesia del Señor. ¿Cuál? ¿Nombres? La Iglesia, la Iglesia cristiana, la única Iglesia que existe es la Iglesia cristiana. No existen dos o tres iglesias, Beba. Antón, tú pregúntale, por favor, Antón. Beba, no existe la Iglesia católica todavía. Ok, no existe la Iglesia católica. Entonces, 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 ¿cuáles, cuáles son esos nombres de los cristianos que reúnen los 27 libros? ¡Libros! ¡Dame los nombres! Fue en el concilio de Nicea, Beba, en el concilio de Nicea, en el concilio de Trento, y los concilios posteriores, se realiza el proceso canónico. Fue un proceso de cuatro canon, y el que impone por fuerza... Pero el concilio de Nicea y el concilio de Trento son católicos. Pero todavía no existe el catolicismo. Me da un pérdico. Todavía no existe el catolicismo como tal. ¿Cómo llamas católico? Ay, hermano, que lo está dando como pena. O sea, es una obra de misericordia que los hace. Pero todavía no me pudieron responder la pregunta de dónde es el requisito. Rodrigo, esa es su teología. ¡Qué vergüenza! Claro, es que por ahí Beba piensa que yo le voy a dar la respuesta que ha inventado el catolicismo en su propia historia. ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo nace el catolicismo? El catolicismo nace con León el Grande. El primer papa oficial de la iglesia es León el Grande. León el Grande es el primer papa, siglo VI. ¿Cómo se llama el catolicismo? Hermano Martín, me permite leer. ¿Cómo se llama esa iglesia, Rodrigo? Ay, no. Pero te acabo de decir, esa iglesia, Martín, la iglesia que yo pertenezco, es una iglesia cristiana. La iglesia católica cuando nace. Con León el Grande, el primer papa oficial de la iglesia. La iglesia católica, oígame, la iglesia católica romana cuando nace. La iglesia católica romana nace con León el Grande, el primer papa, y forma el catolicismo. La base del catolicismo está después de León el Grande. Hermano Martín, le vamos a leer a usted, hermano Antonio. Historia recortada. Parece, parece, esto es, es ridículo realmente. Claro, es que miren, pero quiero que entiendan, quiero que entiendan algo. Yo no estudio, yo no tomo en serio la teología católica. A ver, apaga tu micrófono, Rodrigo. Yo no la tomo en serio. O sea, una historia inventada, miren, una historia inventada, que Pedro es el primer papa, cuando parte de esa premisa, ya no, es iberocibido. Pacheco, ¿saben qué dijo Pacheco? Pacheco dijo, 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 el concilio de Constantinopla tomó como referencias a Santo Tomás de Aquino. O sea, o sea, Santo Tomás de Aquino nace por el año 1200, y ni sea nace allá por el, perdón, Constantinopla, allá por el año 400. Vamos a ver lo que dice acá. En primer lugar, la idea católica de que Pedro es el primer papa, esa es una falacia. Por favor, cierre su micrófono. Vamos a leer, nosotros no damos cuentos. Vamos a ver lo que dice. Dice, sería muy largo en un escrito como el presente enumerar la lista sucesoria de todas las iglesias. Por eso indicaremos como la mayor de ellas, la más antigua y la más conocida de todas. La iglesia que en Roma fundaron y establecieron los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo. Tiene una tradición que arranca de los apóstoles hasta nosotros. Vamos a ver acá en el 2, yo le he puesto el 2, dice, en efecto, con esta iglesia romana, a causa de la mayor autoridad de su origen, ha de estar necesariamente de acuerdo, toda otra iglesia, es decir, todos los fieles de todas partes del mundo. entonces, realmente, pienso yo de que, de que este señor no, no, pues este, no es, no es serio para mí, para mí realmente, pues es una, es una pérdida de tiempo, y pues este, el mismo justo González, es que la premisa de ustedes salen, en el caso de que el primer papa es Pedro, y eso es falso. Señor no premisa, señor no es premisa, y se lo voy a mostrar con el diccionario C. Me voy a cenar porque esto es una pérdida de tiempo. Pero la Biblia dice que Pedro fue apóstol, no papa. Jamás la Biblia menciona que Pedro haya sido papa, es apóstol. Señor, que le vaya bien, usted da pena ajena, usted no tiene argumentos, usted no... Claro, pero si tú me dices... No podemos perder el tiempo, con otro tipo como este. Yo subí a su canal, me bajó. No, no, no. Me voy a cenar, hermano Martín, que es más importante mi cena que esta. No, no, no. Alfonso, saluditos, que Dios te bendiga, hermana Betty, hermano Jean, saluditos para todos. Bendiciones. De verdad, si no saben de teología, no digan que son profesores de teología, es un chiste eso, la verdad. Pero bueno, saluditos. Mándese las barbaridades. Bendiciones, Antonio. Y viene apantallando, decir, ¿has leído el libro Historia del Cristianismo? No, le dije yo, no, no, no lo he leído. Y aquí yo le puedo mostrar, aquí le puedo mostrar yo la lista de los primeros 32 papas. Acá se les llamaba en este tiempo, se les llamaba obispos. A este señor yo lo he invitado. Aquí está. Lino, Anacleto, Clemente, Barixto, Alejandro, Sixto. Y esto, aquí están los años. Aquí están los años. 54 al 68, 68 al 69. Y eso nosotros lo podemos, aquí, aquí están. Y el, y el número 11, el papa número 11, es el papa San Calixto. A él se le atribuye la, la catacumba de San Calixto. Entonces, aquí, aquí podemos ver, si algo, mis hermanos, si algo yo no tolero, es que una persona no sea seria. vamos a la mañana. Martín. Martín. Gracias, Gracias, Martín. Gracias por ver el video.